Pintor Que pintas collages, pintor, que pintas paisajes Pinta el alma de mi madre con todita su bondad Pinta el alma de mi madre con todita su bondad Yo quiero que me pinten pintor y la alegría de las campanas Cuando llaman a la misa y ella va por la mañana Yo quiero que me pinten, amigo, la brisa de la tari Que besan sus mejillas en mi pueblo natal Yo quiero que me pinten pintor y la alegría de las campanas Cuando llaman a la misa y ella va por la mañana Yo quiero que me pinten, amigo, la brisa de la tari Que besan sus mejillas en mi pueblo natal Y vamos por la segunda, maestro Con guitarra y cajón Toma, toma Te voy pa' acá, mayo, Perú Pintor Pintor Que pintas el mar Pintor Que pintas collages Pintor Que pintas paisajes Pintas el alma de mi madre con todita su bondad Pintas el alma de mi madre con todita su bondad Yo quiero que me pinten pintor y la alegría de las campanas Cuando llaman a la misa y ella va por la mañana Yo quiero que me pinten, amigo, la brisa de la tari Que besan sus mejillas en mi pueblo natal Yo quiero que me pinten pintor y la alegría de las campanas Cuando llaman a la misa y ella va por la mañana Yo quiero que me pinten pintor y la alegría de las campanas Yo quiero que me pinten, amigo, la brisa de la tari Que besan sus mejillas en mi pueblo natal Que besan sus mejillas en mi pueblo natal ¡Sabor!